En este especial de Noticias Caracol queremos consultarles, decíamos, a expertos que nos van a ayudar a nosotros y sobre todo a nuestros televidentes a entender de lo que estamos hablando. También es clave que nos cuenten las alternativas que tenemos. Por eso a esta hora de la noche contactamos a una autoridad en la materia, la doctora Yolanda González. Ella es directora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Tiene sede en Ecuador, en Guayaquil, y está constituida por organismos como la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agencia Estatal de Meteorología de España, entre otros. Doctora Yolanda, es un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para todos, director Juan Roberto. Y a todos es un honor estar acá con ustedes en esta noche. La última vez que hablamos creo que fue cuando estaba en el IDEAM. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo entendemos ahora en ese cargo tan importante que usted está evaluando, analizando con expertos de todo el mundo? ¿Cómo se entiende este fenómeno que ha impactado a Colombia? Bueno, el actual fenómeno del Niño 2023-2024 nos ha traído nuevas señales. Hemos aprendido con este fenómeno que en todo su camino de desarrollo, evolución, dejó sequías en unos países, inundaciones en otros. Y ahora en el momento de la maduración. Está impactando en el norte de Sudamérica, en Centroamérica con temas como la sequía. Y que aún debemos seguir monitoreando porque él está en su etapa de maduración. Si bien ha tenido unas señales muy ligeras de debilitamiento, debemos estar muy atentos en lo que queda de enero y el mes de febrero. Doctora Yolanda, pero estamos hablando de un fenómeno que cada año está más severo. ¿Llegaremos a un punto insostenible, quizás de catástrofe? Bueno, los fenómenos del Niño todos son muy diferentes. ¿Qué nos está acompañando en este fenómeno? Un planeta muy cálido. 2023 con muchos meses, con récords mundiales de temperaturas. Olas de calor, que antes no conversábamos ni hablábamos de las olas de calor que las vivimos actualmente. Altas temperaturas del aire y unos índices del océano y de la atmósfera que están también muy anómalos. Y por esto las sequías, que son tan rápidas. Y en algunos momentos estábamos con sequías que eran lentas, nos iban dando señales. En este actual fenómeno de Niño, la sequía fue muy rápida. Pasamos de unas condiciones de sequías agrícolas, meteorológicas, y debemos tener cuidado porque puede pasar a ser una sequía hidrológica. Doctora Yolanda, esta pregunta se la transmito también pensando en lo conversado con la comunidad. Mientras lamenta todas estas pérdidas, ¿un fenómeno del Niño se puede prevenir? ¿No solamente en nuestro país, en el planeta? Claro que sí, es que la variabilidad climática está presente. Nos hemos concentrado mucho en el cambio climático, pero los eventos extremos y esta suma, esos paraguas, el paraguas de la climatología, el paraguas de la variabilidad climática como el Niño, y arriba le ponemos el paraguas del cambio climático y los eventos extremos. Para esto debemos prepararnos con medidas de adaptación, como usted lo cita, con las comunidades. Medidas de adaptación basadas en ecosistemas, en recurso hídrico, en tecnologías, y aún más, muy de la mano entre la comunidad, la ciencia, el conocimiento, las entes, las instituciones, con sistemas de alertas tempranas comunitarias, y que sean muy bien reforzadas en todas las instancias de prevención, atención y medidas anticipatorias. Doctora Yolanda, hablábamos en la primera parte de esta charla y de esta especial y de estas reflexiones sobre las responsabilidades compartidas. Hablemos de la mundial, porque si bien el calentamiento global nos afecta a todos, lo más grave y doloroso es que países como Colombia son de los que menos aportan a ese fenómeno, pero es de los que más sufren. ¿Qué hacemos? Bueno, acaba de hablar de una responsabilidad. Conjunta, el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos nos invitan a todos a tener mayor información sobre el agua, los datos, las cifras y los ejemplos de acción. Esto es muy importante para que todos podamos comprender esa corresponsabilidad en la convivencia con los recursos naturales y en esa mirada, como ustedes lo están mostrando en este momento, de la sequía y el recurso hídrico y cómo convivir con ellos. En el caso de Colombia, particularmente, doctora Yolanda, hay un fenómeno lamentable y es la deforestación que parece no haber forma de controlarlo. El actual fenómeno de niños nos dejó una lección el año pasado en su etapa de desarrollo con la sequía en el Amazonas. Recordemos, como lo citaban anteriormente algunos de los invitados, la mirada a la Amazonía es muy importante y también la cultura de la quema. Debemos cambiar, ya no da espera la cultura de la quema. Recordemos que ahorita vamos a pasar a la primera temporada de lluvia y hemos tenido unos antecedentes de enero y de febrero que pueden estar con condiciones que la vegetación es un combustible muy... está listo ahí. Pero si nosotros empezamos a quemar para preparar el terreno para la siembra, esa cultura de la quema debe terminar. Debemos cuidar el recurso suelo también, porque la quema también afecta no solo nuestros ecosistemas, el recurso hídrico, sino la vida del suelo, de la piel de la tierra. Doctora Yolanda, aquí en Santander pasó algo que despertó curiosidad. Mientras algunos a una zona de desastre le llaman como el cementerio de los frailejones, otros decían, no señor, esto se trata de una unidad de cuidados intensivos, se pueden salvar. ¿Es eso cierto, doctora? ¿Un frailejón después de un incendio se puede salvar? Y también le pregunto por lo que puede pasar con los glaciares o con los nacimientos de agua, por ejemplo. La mirada a la alta montaña es una responsabilidad de todos. Quienes habitan en las ciudades reciben el agua a la alta montaña. Debemos ser realistas. La vegetación está siendo impactada mucho más que antes. Si nos vamos a confiar en que ella misma se va a recuperar, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad está en la protección, en la conservación, el cuidado de ella. Por supuesto que medidas como la restauración, que son procesos muy lentos, podrían ayudar, pero no podemos dejarle la responsabilidad a la naturaleza de su conservación o de su cuidado, de su recuperación. Recordemos que en la alta montaña están los glaciares y el retroceso glacial nos está diciendo que en menos de 20 o 30 años podríamos ya tener solo fotografías de los glaciares en donde existen, en el planeta, en los diferentes países. Y el fenómeno del niño también afecta ese retroceso glacial. Y allí están los nacimientos de las aguas, de las cuencas nacionales y binacionales. Todos los grandes que surcan Suramérica son fuentes de agua y allí está la alta montaña, que además de tener la sequía, tiene también las zonas de cultivos también donde tenemos los procesos de heladas. Estas inversiones de las temperaturas debemos prepararnos y adaptarnos. Debemos prepararnos y adaptarnos. Doctora Yolanda, muchas gracias por haber estado en este especial de Noticias Caracol. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. La directora del Centro Internacional para el Manejo del Fenómeno del Niño hablando aquí en Noticias Caracol. Seguimos en este especial de Noticias Caracol sobre el enorme impacto, Alejandra, y las profundas reflexiones que debemos hacer acerca del futuro del planeta. Todo por cuenta de esta cadena de incendios que ha azotado y que sigue azotando a varias regiones del país. Ya hablábamos, Juan Roberto, televidentes, de la responsabilidad de quienes gobiernan y toman decisiones en materia de prevención y acciones. Pero, ¿y la responsabilidad de todos dónde está? Es que hay múltiples prácticas humanas que propician que las tragedias ambientales sean más difíciles de mitigar en estas temporadas de intenso calor. Alejandra, lo decía nuestra invitada, la doctora Yolanda, estamos hablando de algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, y que es un asunto clave, la conciencia colectiva. Malos hábitos en casa, disposición inadecuada de basuras y la desenfrenada emisión de gases. Son algunos de los ejemplos más cercanos que tenemos como ciudadanos para darnos cuenta que sí contribuimos en la delicada balanza ecosistémica de nuestro planeta, que ahora se inclina en nuestra contra. Emergencias climáticas como la que enfrenta Colombia con los incendios forestales son una prueba de ello. Según el gobierno nacional, los datos meteorológicos son alarmantes. Pues estamos por encima de las temperaturas máximas registradas en cualquier tiempo histórico de registro que ha tenido el país en este enero. Hemos batido todos los récords de temperatura. Para entidades como la CAR, que es la primera autoridad ambiental a nivel regional, hay múltiples prácticas humanas que contribuyen a que emergencias naturales sean más recurrentes, en especial si no se cultiva una conciencia medioambiental. No somos muchos conscientes de la huella de carbono que en el día a día generamos al planeta. Y si no somos conscientes de la huella, no entendemos que estamos obligados a disminuirla y estamos obligados a compensarla. ¿Dónde generamos la huella de carbono? En la forma como nos movilizamos, en la cultura de consumo que tenemos, en los alimentos que consumimos, pero sobre todo en la forma como producimos. La tala indiscriminada, la minería ilegal, las quemas agrícolas y las construcciones en zonas no permitidas se suman también a una serie de males que exacerban el cambio climático. Inclusive la disposición irresponsable de los recursos agropecuarios impactan negativamente. La ganadería extensiva genera un doble impacto sobre los ecosistemas. Primero, los ganaderos están año a año ampliando la frontera agrícola, degradando, rompiendo áreas que hoy están en coberturas forestales nativas para ampliar más sus potreros. Y segundo, está comprobado que el ganado emite metano, emite CO2 a la atmósfera y es casi tan nocivo como termina siendo el uso de vehículos. ¿Pero es posible revertir el daño hecho? Para Diego Becerra, magíster y docente universitario de licenciatura en ciencias naturales, esta es una oportunidad que tiene la sociedad para atacar el problema de raíz. No reconocernos solamente como parte del problema, como afectados por el problema, sino reconocernos como solución. Es importante abordar todas estas estrategias de educación ambiental impulsadas incluso desde el gobierno, no solamente centradas en las instituciones educativas, sino centradas en toda la sociedad. Para colectivos medioambientales como Greenpeace, se necesita un compromiso real de la sociedad. También es una labor de educación en la cual la ciudadanía quiera y se comprometa con el medioambiente que entienda que tener unos cerros orientales o que tener unas zonas como las que estamos viendo ahorita que se están incendiando son fundamentales para toda la sostenibilidad de una ciudad. Es decir, hay una biodiversidad que está en las ciudades y que debemos proteger. No obstante, hacen énfasis que hay entidades encargadas de atender estas necesidades. No a la improvisación de que la ciudadanía quiera misma ir a apagar los incendios porque tampoco estamos en la capacidad de hacerlo, pero sí sabemos que también desde nuestra prevención como ciudadanía podemos hacer el cambio. Según los pronósticos, este fenómeno del niño se mantendrá hasta abril. Se espera que dure poco, pero que sea intenso. Ahora la pregunta que queda es ¿cuánta naturaleza más debemos perder para darnos cuenta de lo que vale?